Hola y bienvenidos al show coreano de María. El día de hoy hablaremos acerca del mod de Corea como parte de mi misión para el mes de julio para que influencer academy. Esa pequeña palabra representa muchas cosas, en especial se refiere al estilo, la importancia que le damos a la apariencia personal y a la moda que reflejamos hacia los demás. ¿Quién es mejor para representarlos que nuestros favoritos? Los embajadores de marcas internacionales y las personas con mejor estilo. BTS Estilo de R.N. Lo podemos describir como un estilo bohemio, chic y minimalista. Utiliza muchos colores neutrales, patrones simples y cortes limpios. Es decir, no utiliza tantas cosas dentro de su outfit. Aunque muchas veces lo hemos podido ver utilizando outfits que contengan capas, ya sea buzo sobre un suéter y encima un abrigo. Pero sin perder el estilo minimalista que lo caracteriza a él. Dentro de su armario podemos encontrar jeans, pantalones de tela, calentadores cutis, bermudas, camisetas, oversize y abrigos largos que le dan un look más elegante. No pueden faltar los zapatos deportivos y las sandalias. En sus accesorios podemos encontrar gorras, collares largos y bolsos. También hemos podido observar últimamente utilizando buzos o camisetas ceñidos a su cuerpo. Sin duda han encontrado su estilo. El estilo de Jeans of BTS. Es decir, que es un estilo simple, a través del cual se nos refleja la confianza que tiene sobre él mismo. Por ende, cada prenda que utilice la luce con orgullo. Por lo general, por lo vamos a ver utilizando prendas muy básicas y lo que más utiliza son skinny jeans, suéteres y buzos oversize. Entre los colores que más utiliza podemos ver colores básicos como el negro y el blanco. Y colores neutros que van entre el café, el beige y la gama de esos colores. Además de que lo vamos a ver utilizando muchos colores vivos, que van de acuerdo con el tono de su piel y que hacen que resalte más su belleza. Como les decía, el estilo de jean es muy simple y a la vez muy cómodo. Como podemos darnos cuenta, no le gusta estar con tantas cosas encima. Entre más simple sea su outfit, mucho mejor. Los accesorios que más lo vamos a ver utilizar son gorras, mochilas y en algunas ocasiones lentes. Sin duda, jean sabe cómo verse cómodo y limpio. Estilo de Shuga of BTS. ¡Gracias! 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 usual a urbano a uno más formal, pulido y clásico. Su sello personal es utilizar prendas de color oscuro, específicamente de color negro. Pero también lo hemos podido ver utilizando prendas que den un pop de color a su outfit, ya sea en abrigos, gorros y suéteres. Le gusta mucho utilizar el tipo de camisas a cuadros oversize, combinadas ya sea con bases negras, jeans o blanco. Otra prenda favorita de chuga son los abrigos largos. Por lo que vemos el estilo de chuga es un estilo descomplicado que a simple vista pareciera que no se esfuerza en buscar qué va a ponerse, pero por el contrario, sus outfits son muy bien pensados, ya que todo está en los detalles. Le da ese aspecto de chico misterioso que a él le queda súper bien. Este es J-Hope of BTS. Podemos decir que su estilo es street style, combinado con un poco de edge, y sobre todo un estilo muy colorido que va conforme a su personalidad. No tiene miedo a combinar colores, texturas y accesorios. Sello personal es utilizar ropa oversize, ya sea pantalones, camisetas, chaquetas, abrigos. Siempre lo vamos a ver utilizando prendas de varios colores, combinadas entre sí. Pero puede ser muy fan también de utilizar outfits monocromáticos. Para que el outfit no se vea tan simple, al ser monocromático, él siempre le va a dar un toque especial, ya sea con sus zapatos, bolsos, collares, gorras, lentes oscuros, con lo cual hace que cada outfit que utilice vaya conforme a su personalidad. Otro sello personal que tiene él es llevar accesorios únicos. Es muy fan de los gorros de lana, de estos gorros que parecen pequeños a tu cabeza, pero en él quedan súper bien. También utiliza mucho los que son bucket hats y los bolsos que nunca pueden faltar, ya sea de mano, para cargar o simplemente un canguro. Sin duda Estilo Jimmy of BTS Desde uno casual hasta hoy, que tiene uno más sofisticado, que es un poco de colorido y pulido. Algunas de sus piezas claves que utiliza son skinny jeans, las cuales destacan su gran figura desarrollada por la danza. Su calzado también es algo que lo caracteriza, ya que él siempre es de un estilo formal y generalmente con plataforma. Utiliza mucho chompas de cuero y camisetas formales. Generalmente cuando utiliza camisas, deja los botones de la parte superior sin enrochar. Por lo general, utiliza ropa a su medida de estilo formal y casual, pero muchas veces también no hemos podido ver utilizar ropa oversize y ropa no tan formal, pero sin perder su esencia. Entre sus accesorios favoritos tenemos lentes de sol, gorras, boinas, gorros de lana, joyería especialmente anillos y aretes de color de plata. Y no puede faltar los bolsos. Por lo general utiliza estos bolsos que son para cruzar o mochilas. Sin duda Jimmy sabe cómo verse el. Último sillón of BTS. Por lo general el estilo detalle es muy cómodo, estilo vintage, en donde podemos ver mucho el uso de pantalones de tela, chalecos, buzos y camisas. Y por lo general lo utiliza en tonos neutros, café, negro, beige y colores que van de acuerdo a esta gama. También podemos ver el uso de gabardinas o abrigos muy largos. También lo hemos podido ver usando pantalones jeans, pero como ven no pierde su esencia, siempre lleva estilo vintage en su outfit. Lo hemos podido ver también utilizando mucho el tipo de bolsas grandes, ya sea llevando en su mano o alrededor de su cuerpo. Sin duda Taeyeon tiene el estilo más impecable para la moda. Estilo Jungkook of BTS. Lo podemos definir como un estilo grunge, que es este estilo que aporta un look lavel de cómodo y desenfadado. Entre las prendas que más utiliza son jeans, cargo, fans, calentadores, ropa oversized, ya sea chompas, camisetas, abrigos. Jekyll prefiere de los looks de un solo tono, que muchas veces destaca por ciertos accesorios. Entre los colores que más utiliza son el negro y el gris, pero en algunas veces lo vamos a poder ver implementando colores a su outfit, sin perder su esencia. También le gustan mucho los handbooks modernos y va totalmente con su estilo. Y los accesorios que más utiliza son bucket hat, gorras, bolsos, ya sea de mano o mochiles. Y no podemos olvidar de su sello personal. Que es estas botas estilo chunky. Sin duda, Jungkook sabe cómo vestirse bien y volver loca a Arno. Sin duda, cada uno de ellos posee su estilo personal y juntos los convierte en los íconos más grandes que la moda haya podido conocer. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya conoces un poquito más acerca de los estilos personalizados de cada uno de los miembros en cuanto a moda se refiere. Si te interesa saber más, déjamelo saber en los comentarios, déjame saber cuál fue el estilo que más te gustó y cómo te relacionas con los estilos de BTS. Los estaré leyendo. Además, puedes compartirlo con tus amigos, encender las notificaciones y suscribirte para más videos como este.